¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Wimper Games. Señores, han incluido un nuevo DLC gratuito en FIFA 20, la Copa Libertadores de América. Hay varios equipos venezolanos y nosotros en este inicio de esta nueva serie haremos el viaje con los rojos del Ávila, el Caracas Football Club. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por fin, no solo el Caracas ni Estudiantes de Mérida, sino también incluyeron el Zamora, el Aragua Football Club, Mineros y Llaneros. Un total de seis equipos venezolanos que también estarán en este DLC que incluye también la Copa Sudamericana. Vamos a hacer el viaje por la Copa Libertadores de América con este difícil grupo que le tocó al Caracas Football Club enfrentar nada más y nada menos que a Boca Junior. Y también tendremos a Libertad de Paraguay y al DIN, al Deportivo Independiente de Medellín. Un grupo muy complicado. Así abre boca para enfrentar en este primer partido al Caracas Football Club. Este partido en contradicción a lo que fue la vida real porque ayer el Caracas empató a uno contra el equipo de Boca. El primer partido de la Copa Libertadores se jugó en Caracas, en el Olímpico de Caracas. Y aquí, a diferencia, el juego tiene los calentarios invertidos y arranca el partido en la bombonera simulada esta que hicieron. No es la bombonera oficial. No tiene FIFA los derechos del estadio de Boca Junior. Lo tiene Konami, lo tiene el rival. Pero, sin embargo, hicieron una buena recreación, un ambiente allí similar. Quizás hubiesen puesto un poquito más cerrado el estadio. Pero ahí están los rojos de Ávila hoy de blanco. Y quiero conversar con ustedes durante este partido y este video porque de verdad también quiero analizar un poco lo que es este DLC porque a mí me está gustando mucho. Me ha llenado de emoción ver las marcas de los equipos, de marcas de empresas privadas de Venezuela en el uniforme. Así que comienza, señores. Vamos a tener un partido complicado contra Boca porque salimos en la bombonera. A ver, robando bien blanco. Aquí la estrategia va a ser aprovechar al... Uy, qué buena la individual de blanco, señores. Por la izquierda se viene el equipo del Caracas. Esto es penal. Esto es penal. Vamos a ver si lo da el árbitro. Ay, mira, se hace el que no lo hizo izquierdos. Vamos a ver si izquierdos... Bueno, amarilla, rapidito. Comenzando. Pero parece que no hay penal. Hay tiro libre para el equipo de los rojos de Ávila. Así comienza este viaje en la Copa Libertadores de América. Nosotros vamos a jugar en clase mundial. Van a ser partidos complicados. Déjenme decirles que eso es una crítica que voy a hacer a este DLC. Los jugadores del Caracas, el nivel... La media es muy malo. Muy bajo. Por debajo de 60. Incluso varios jugadores de 54, 58. Añor. Tan malo es Añor. Lo han, de verdad, evaluado bastante mal. Y esto me va a complicar a mí muchísimo el andar porque Boca es candidato. Y me va a costar muchísimo este partido. Pero vamos a ver si Hernández... Tiro libre. La pelota cayó tarde. Y se va desviada por encima del arguero. Hay saque de puerta para el equipo de Boca. Los senenses. Ahí vemos la repetición. Como la pelota... Uy, comenzó a caer tarde. No fue mala la intención porque se había quedado parado el portero Andrada del equipo de Boca. Juniors, justamente Andrada, va a ser efectivo este saque de puerta. La pelota volando por los cielos argentinos en este primer partido de la Copa Libertadores en Winper Games. Señores, después tendremos el partido contra Libertad de Paraguay. Atención, pero eso se va a hacer en otro capítulo. Se viene Boca. Ataca con Soldano. Se viene ahora con Marcones. Toca por la izquierda. Estaba adelantado. Ferreira. No. Sí. No. A ver, Fabra con el centro. El segundo palo. Buscando, compañero Salvio. Pero mejor Flores. Ahora sí, el rechazo. Le queda nuevamente a Carlos Tevez. Tevez, Tevez. Tapos, Flores. Tapos, Flores. No voy a narrar todos los partidos así. A ver, a imprimirle un poquito de emoción en algunos momentos del tramo. Porque saben que me gusta conversar con ustedes. Y me gusta ir haciendo las cosas bien, pero que ustedes estén conversando conmigo. Recuerden dejar su mensaje. Centro, cabezazo defensivo del equipo del Caracas Fútbol Club. Allí, vamos a ver, hay que presionar. No es muy bueno. Son lentes los jugadores y las marcas son bastante malos. Aquí, Salvio, tratando de hacer la individual muy buena. Le quedó remate que tapa muy bien el defensa central. La pelota ahora buscando un delantero. Consigue a Salvio. En el fondo izquierdo, ya jugando con Bufarini, está Eduardo Salvio. Es un jugador a seguir por el equipo de Boca. Justamente tiene la pelota por la derecha. Toca en el medio con Marcones. Este es Boca Junior. Añor, tocando al borde del área. Bien la habilitación de Tevez, pero mejor en el fondo. Contreras, buscando la individual y salir limpio. Así lo hace Venezuela con Añor. Pero este no es Juan Peñor, este es Bernardo. Añor. Señores, mete a correr por la izquierda a Celis. No, no pudo llegar Celis. Sin embargo, los parciales del equipo de Boca Junior que se dieron cita aquí a La Boca, al barrio La Boca, están aplaudiendo. Señores, está teniendo la pelota el equipo de Boca. O sea, es Tevez. Tevez jugando con Pérez. Pérez regresa con Tevez. Ay, tremenda falta, pero la deja seguir. Con Marcones. Soldano. Mente en profundidad. Bien la anticipación de Ferreira. Tiene que jugar rápidamente con el portero Flores. Buen portero Flores, eh. Y bien jugando ahora el Caracas. A ver con esta. Se viene Contreras. Sale bien el Caracas con la pelota dominada. Ya vio y picó Echeverría. Atención que se viene Echeverría. Habilita a Ferreira. Lateral derecho. Deja atrás para Contreras. Gol. 1 a 0. 1 a 0 Caracas, señores. Sorpresa la bombonera. Sorpresa la bombonera de mentira. Caracas, Fútbol Club, ganó 1 a 0. Golazo, señores. Golazo. Miren cómo celebran. Miren cómo celebran el montón de venezolanos que se dieron cita. El montón de venezolanos que hay en Buenos Aires. Hoy no fueron a trabajar ninguno. Todos están en la bombonera viendo este partido. Vamos ganando el partido, señores. Está un silencio. El estadio de Boca. Señores, usted tiene FIFA 20. Descargue el DLC. Bueno, automáticamente se le va a descargar. Juegue en un partido. Yo asumí el reto de uno de los equipos más débiles del torneo en evaluación. Las medias son muy malas del Caracas Fútbol Club. Es un grupo muy complicado. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a buscar el segundo. Vamos, Selly. Bufarini allí marcando. Bien, Selly. Sigue, Selly. Vamos. Pizando el área por la izquierda. Se viene el segundo del Caracas. El rojo. Palo. Qué bonito que iba a ser este gol, señores. Ahí vemos la repetición. El centro de Selly. Ah, estaba adelantado. Mira. Pero igual, eh. Estuvo cerca esa. Andrada va a mover la pelota nuevamente. El portero de Boca. Mañana tendremos el partido contra Libertad de Paraguay. Lo vamos a hacer rápido. Todo ese partido lo vamos a subir rápido. También vamos a seguir subiendo en paralelo los juegos de MLB de show y las aventuras de Will Wimper. Pero a mí me encanta FIFA. Ustedes saben que soy fifero. Pero no subo mucho contenido de FIFA porque mucha gente llega al canal porque quiere ver contenido de béisbol. Pero estoy seguro que muchos se van a unir gracias al contenido de FIFA. Ah, y atención porque la presión de Salvio es importante. Tiene que retroceder jugando con Flores. Ya revienta la pelota. Minuto 42 del primer tiempo. Sigue ganando el Caracas. Un gol por cero. Atención, Salvio. Ya se mostró Pérez. La pelota abriendo para Fernández. Pérez por segundo palo. Gol de Boca. Bueno, tomó Flores al final. Gol de Boca. Uno a uno se empata el partido. Estos goles duelen porque vas terminando la primera mitad. Te quiere irse al camerino rápido porque vas ganando el partido. Y ocurren estas cosas. La bombonera de mentira. Celebrando esa parte se parece un poquito. Por ahí tengo unos videos. Pudiera compartirlos en Instagram. Pudiera buscarlo en Instagram. En mi visita a la bombonera. De verdad que fue una experiencia fantástica. Tuve un par de oportunidades en la bombonera. El hogar del equipo de Boca Juniors. Recuerden que vivo aquí en Buenos Aires. Pero no soy chenense. Soy fanático del fútbol y del Manchester United. Está más por encima de todo. Atención. Hernández. Contra Fernández. Ferreira. La tiene ahora Hernández. No, la perdió. Pérez. Este es Carlitos Tevez. Charlie Tevez. Marcones. Nuevamente con Tevez. La tiene Carlitos. Carlitos buscando compañía. Y es con Marcones. Ahora nuevamente Soldano. Abriendo en profundidad bien en el fondo a Bioxai. De Salvio. Me gusta el tema del DLC. Cómo han respetado los logos. Señor empresario. Si a usted se le ocurrió decirle que no a uno de los seis equipos que aparece en FIFA el año pasado en esponsoreo. Cómo perdió. Atención porque estaba pa. Estaba palmada. Era el. El segundo del Caracas. Y bueno, la fiesta en la cancha de Boca. Esto terminó uno a uno. El jugador del partido hasta el momento, según esto, un día sin sobresalto. Bueno, no. Ahí más o menos, eh. Carlos Tevez. Sin embargo, las cámaras van con el capitán del equipo de Boca. Carlitos Tevez. Ex Manchester United. Ganó la Champions en Rusia. En Moscú. Con el Manchester United. Atención porque se viene Boca en el inicio del segundo tiempo. Bien, Flores. Mandándolo al tiro de esquina. Cortesía. Miren, Maltín Polar. Espectacular. Adelina. Es la marca de un, de una avena en Venezuela. Maltín Polar de una bebida espectacular. También es cerveza. Malta, gaseosa. De todo hace polar. Qué gusto verlos allí. De verdad. RC-21. You can fly. También lo vi. Qué emocionante ver toda esa marca. ¿Estaba habilitado? Sí, estaba habilitado. Mientras hablábamos de las marcas. Gol de Boca. Carlos Tevez. Y ahora sí, complicado. Muy superior Boca. Sus pases mucho más precisos. Es muy difícil, de verdad. Jugar un partido de FIFA con un equipo de tan bajo nivel. Porque todo se te complica, evidentemente. No hay posibilidad de hacer fichaje, mira. A ver. Vamos a seguir remando. Minuto 72. A ver si la empatamos al menos. Y sacamos un punto de la bombonera. Ayer el empate del Caracas fue extraordinariamente bueno y sus aspiraciones clasificatorias. Porque si bien es cierto, está en un grupo complicado. En casa debe hacerse valer y tiene que sumar. Y sumó contra un equipo que en los planes de clasificación estoy completamente seguro que no había mucho optimismo. Cuando tú te sientas, a ver, bueno. ¿Dónde hay que sumar? Bueno, hay que ganar en casa. Aldín. Y a... Ay, mira. 3, 1. Claro, no se pone a comenzar. Se distrae un poco, pero bueno. Les comento entonces lo que ocurrió en la vida real. Porque es importante, por allí cuando saca las cuentas dice, hay que sumar contra Paraguay de 3. Contra el equipo de Paraguay y contra el Díguez hay que sumar de 3. Ahí son 6. Tratar de robarle un punto a Boca y tratar de sumar algo en Paraguay y en Colombia. Por allí, con 8 puntos pudieras clasificar. Y en su defecto, avanzar a Copa Sudamericana como tercero. Pero lo de ayer fue bueno porque comienza por encima de las expectativas. Próximo partido hay que sumar de 3 si es en casa. Y hay que tratar de al menos traerse un empate si es como local. Amén. Y que se espere que a partir de ahora Boca le gane a todos los rivales. Para que el Caracas pueda tener más opción. Bien, está bien. En el fondo mejor. La defensa del Boca Junior. Pérez haciendo la individual ahora con Villa que acaba de ingresar. Nuevamente Pérez. Villa nuevamente. Atención porque se viene Boca por la derecha. Lo quiere liquidar Boca. Ahí está la pelota enviándose al tiro de esquina. Cortesía. ¿Cómo es la marca que tiene Caracas en el hombro? Porque vi también DirecTV. Vi RC21. Y pinturas de la pintura. Pintura Montana. Me parece que es Montana. Wow. Unas marcas que me generaron una profunda emoción. Señores, partido. Que ya prácticamente serán 3 puntos para el equipo de Boca. Tenemos que salir a sumar de 3 en casa. Contra el Libertad de Paraguay. Y contra el equipo colombiano también. Pero bueno. Aquí nos costó. Nos ha costado muchísimo. Aquí tratando de descontrar menos. El bol de averaje también te puede importar. A ver. Blanco. Buena la carga del blanco. Y bien la pared. Atención porque se viene el Caracas por la derecha. Y bueno. En casa contra el Boca hay que hacer daño también. Cuando nos toque. Aquí comenzamos al revés. Como lo dije. La tiene. De saque de banda. Ya hace efectivo. Izquierdos tiene la pelota en el fondo. Tocando al Ratt. Y este partido es un trámite. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita. Para que disfrutemos de toda la Copa Libertadores. En el próximo partido. Esperemos que no vaya mucho mejor. Ya este partido es de Boca. Seguramente terminará 3 a 1. Aunque tiene todavía una oportunidad. El Senencio acá. Pelota que va cayendo. El cabezazo es defensivo. Le quedó nuevamente a Boca. Remate. De bandeja de plata para TV. 4 a 1. Medio mentiroso. Sí. Fue superior Boca. Pero medio mentiroso. No para 4. No era para comernos 4. No era para comernos 4. Y nos los degustamos acá. Lamentablemente perdimos este primer partido. Pero no, no, no me rindo. Voy a intentar llegar lo más lejos posible con el Caracas Fútbol Club. Con el Rojo del Ávila. El próximo partido será contra Libertad de Paraguay en Paraguay. Y después el debut contra el DIN en el Olímpico de Caracas. Señores, todo eso será rapidito. Señores, final del partido. Victoria para Boca. 4 carreras por 1. No pudimos. Complicado. Le van a dar la pelota a Mr. Carlos Tevez. Así que señores, yo los invito. Yo los invito a que se suscriban. Activen la campanita para que estén pendientes del segundo partido. Ha comenzado la Copa Libertadores de América en Wimper Games. Con el Caracas Fútbol Club. Algo que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Me hubiese encantado ver al Zulia Fútbol Club aquí. Y bueno, yo hubiese pagado por ver el Unión Atlético Maracaibo que no existe el día de hoy. Señores, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Yo los voy a leer. Voy a estar leyendo algunos de ellos. Sus reacciones. ¿Qué opinan del Caracas? ¿Qué opinan de Boca? Para ustedes, ¿quién es el favorito de esta edición de la Copa Libertadores? Yo me despido enviando un gol. Un gol a la luna. Un disparo a la luna. Y un ánima. Ha llegado la Copa Libertadores a Wimper Games.